Manita, quiero vivir junto a tu corazón Junto a tu corazón, yo conocí el amor Sin pensarme enamoré de un corazón Que se burló de mí, al final Junto a tu corazón, yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que se murió junto a tu corazón Junto a tu corazón, yo me atreví a soñar Junto a tu corazón, yo entregué mi amor Para que si lo mejor de mí te di Y la ilusión perdí Junto a ti, junto a tu corazón Sería tan fin la sol de vivir y recordarte Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos y agonía, yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos y agonía, yo quiero morir con tu corazón Junto a tu corazón, yo quiero morir con tu corazón Junto a tu corazón Junto a tu corazón, yo quiero morir con tu corazón